de que 20 peletitas no voten hace rato que tocó la muestra la mejor muestra de la situación que está en ese municipio a quienes tú ha visto de pld al frente de las manifestaciones manifestándose en contra de las plantas de tratamiento que empiezan con él de la vaina es tú no habito a ninguno más sin embargo tú habito los pd y está en el inside tú habito que los diputados del pd han venido aquí y los del pd y dónde están que no se ven porque porque se dice eso dicen que hay un diputado que es dueño de una de las plantas que está montada en palmar ilegal eso es y al pan pan y vino vino y lo mal hecho está mal hecho sea quien sea que el hogar fue para afuera que van bueno pues no yo me tiene cuatro más seguro